El Trato Mientras que explotaba el universo El Trato era que nos quisiéramos como si fuéramos dos perros Los dos mojados y hambrientos bajo la lluvia, bajo la lluvia de enero Durmiendo debajo de un puente enamorado, queriéndonos El Trato era que nos amáramos como si no tuviéramos invierno Dime cómo era el trato, dime cómo era el trato Maldito trato que dura un rato El Trato era que nos quisiéramos sin el permiso del cielo El Trato, El Trato era que nos amáramos aunque nos mandara al infierno El Trato era que el trato era sagrado y a la niña se ha muerto No podemos llegar al final de la vida en un estado perfecto Tenemos que llegar al final de nuestros días derrapando y medio muertos Sucios, cansados, gastados, heridos, doloridos, sonriendo Y cuando nos paremos tú y yo, vida mía y miremos hacia atrás Mi amor, digamos los dos juntos que el viaje estuvo bueno Maldito trato, El Trato era que nos amáramos sin el permiso del cielo El Trato, El Trato era que nos amáramos aunque nos mandara al infierno El Trato era que el trato era sagrado y eterno y a la niña se ha muerto ¿Qué me pasa? Dice ¿Qué me pasa? Dice El Trato, El Trato era que nos miráramos cuando nadie nos pudiera ver Que nos amáramos tú y yo al amanecer Y nos perdiéramos en el agua aunque no tuviéramos sed ¿Qué me pasa? Gracias por ver el video